Seca la botella que me quiero emborrachar Y sacala, sacala, sacala a vos que me quiero acorrachar Y sacala, sacala, sacala a vos que me quiero acorrachar Y un poquito de rock, pa' olvidar este amor, un poquito de esquivar y dar con los de Luisés Y un poquito de rock, pa' olvidar este amor, un poquito de esquivar y dar Y sacala, sacala, sacala a vos que me quiero acorrachar Y sacala, sacala, sacala a vos que me quiero acorrachar ¡Vamos! Y sacala, sacala, sacala a vos que me quiero acorrachar Y sacala, sacala, sacala a vos que me quiero acorrachar Y sacala, sacala, sacala a vos que me quiero acorrachar A todos los que nos solicitaban este tema súper especial Estamos aquí para conocer el gusto musical y dedicábamos a la fecha ¡A la feria! Y nos vamos a la feria de tierra caliente En nuestra feira ¡Arriba! ¡A la chapilla del barrio! Nos veremos allá el 4 y 5 de octubre ¡El 6! Con producción en la puerta total HD ¡Y nos veremos hermanos! ¡A la feria de mi pueblito! ¡Voy muy contento! ¡Voy a gozar! ¡Voy a contarme todos mis amigos! 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 Fue lo que soy el mejor Para la pelea de mi pueblito, estoy muy contento, voy a gozar Voy a compartir con mis amigos, con mi familia y con mi amor Y los muchachos y los muchachos, con su tacote, van a estrenar Yo estoy contento porque la pelea, ay ay mi pueblo, ya va a empezar Ay 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 ay, estoy feliz porque la pelea, ya va a empezar Yo estoy contento porque la pelea, ay 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 ay, estoy feliz porque la pelea, ay 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 Yo estoy contento porque la pelea, ay 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 ay, estoy feliz porque la pelea, ay 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 No soy yo, no soy feliz Porque en la feria ya va a cesar Contenta soy porque en la feria Ayer mi pueblo y ayer mi amor Ayer mi pueblo y ayer mi amor Ayer mi pueblo y ayer mi amor Ayer mi pueblo y ayer mi amor